¡Muy buenas a todas, familia! ¡Soy Putupin! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Memagdos Random, que por cierto, por cierto, vamos a poner, yo creo, en esta sección, si queréis, si queréis, vamos a poner memes del Guga y memes de ZZZ, porque como no vemos memes ya del Guga, no hay sección de memes del Guga porque no hay suficientes, en esta sección de memes random, si queréis meter algún meme del Guga, del Honkai Impact, algún meme del ZZZ, pueden venir en esta sección. Los memes del Honkai intentamos, los del Honkai Star Rail, que de momento la sección no muera, aunque hace como dos meses que no subo un vídeo de memes random de Honkai Star Rail. Pero memes Genshin en este canal, memes random en este canal y memes de Honkai Star Rail en el otro, veremos hasta cuándo habrá memes, ¿vale? Así que si queréis, os doy permiso para que subáis memes aquí del Guga, memes aquí del Honkai Impact, memes aquí del ZZZ, sin problema. Vamos a comenzar, link abajo en la descripción del Discord, si queréis pasar, ver, reaccionar y todo el rollo, y comenzamos ya con los Memagros. Bueno, ¿en qué se parece un circo al corazón de una mujer? A ver. Que siempre hay sitio para un payaso más. Duro. Cinco de Pastor, por favor. Señor, este es un restaurante italiano. Bueno, cincuenta cuchitipastore, per favore. Eso sale, gato. Sí. Autoguardado, ¿confías en mí, gamers? No. ¡Hostias, qué real esto! ¡Eh! Totalmente cierto. Yo, todos los juegos que tienen autoguardado, me la suda cuando chapo, guardo yo en mi partida con mi nombre, mi save, porque el autoguardado no se puede confiar. Nunca. Nunca, gente. Into the pity. La potra, la diva, la cacarota. Tío, qué romano. All Gen, One Piece, Bleach, Naruto, Dragon Ball. One Piece, Bleach, Naruto, Dragon Ball. One Piece, Lair, Utsukaisen, My Hero Academia, y seguirá One Piece. Ahí. Para las skins, para comer. Más de uno de aquí, ¿eh? Off, you thought this was a dog barking at the delivery driver. ¿Pensabas que estaba ladrando el perro al repartidor? Una cacatúa. ¿Por qué tiene una cacatúa que ladra, hermano? ¿Qué? Chicken, quit for a dinero. What the fuck? Careful, chicken's going out. Chicken's going out. I'll get them. Okay. Y la cacatúa ladrando, what the fuck? Le llama pollo, tú. A mí me molesta la gente que piensa que porque yo vivo en un pueblo, entonces yo vivo en mero monte, que no hay desarrollo, que no hay... ¿Ve qué perro tan raro? ¿Hola? ¿Ve qué perro tan raro? ¿Qué 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 perro tan raro? Pobrecillo. La verdad que vosotros teníais… Mira, las inyecciones cuando erais pequeños. Porque mi hija le tiene pavor a las inyecciones, ¿eh? O sea, cuando va al dentista, monta un… O sea, no es que inmovilizarlas, ¿sabes? Muy loco. ¿Sí? Yo no, tío. Yo me hacía el valiente. Era en plan… No duele. Me hace cosquillas. Me iba cayendo la lágrima, ¿sabes? Existen muchas marcas de helados, pero a todos mis amigos les encanta comer selano. Les recomiendo… Comiendo comer selano. Es muy sabroso. Hijo de puta, tío. La OMS declara emergencia sanitaria internacional de la viruela del mono. Yo esperando tenerla para verme así. Este lo vi. Es buenísimo. Es buenísimo. Es buenísimo. Es buenísimo. Es muy bueno. En fin. Bueno, tus dos amigos están ocupados. Los memes estos de los magos son la polla, en verdad. Te giras por 0,000 un segundo. No. De verdad, eh. El timing es así, tío. El timing es así. Medio porque la mitad de gente que juega al CSGO son chetos, ¿vale? Y van con un wallhack enorme. Medio porque… Timing, ¿no? Pero sí, sí. Pasa, pasa. ¿Tienes intentándonos matar? ¡Sí! 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 Todos miembros de la nación de los palos vengo a presentarles el hallazgo de hoy para que sea evaluado por los ancianos. Probablemente sea de un hechicero que quería ser paladín o de un paladín que quería ser hechicero. Pero yo humildemente me reservo el juzgamento. Eso es para los ancianos debatir. Tiene un buen agarre, buena distancia. Tiene esto aquí que con certeza le aumenta maná. Creo que tiene doble función. Tiene buen melee, pero al mismo tiempo hace un adobre cadabre. A ver, era un buen palo, eh. Aunque yo creo que le fallaba un poco esta parte, eh. Esta parte de aquí como que más débil, ¿no? Esta parte de aquí yo creo que… Tengo que poner un 9, eh. No, no puedo poner un 10. Esta parte de aquí falla, eh. Hay aquí una rotura. Esto complicado, eh. Off. Eres hombre sin notificaciones. Ojalá, tío. Ojalá, hermano. Cada vez que mirara el móvil no tuviera notificaciones. Pero siempre está petado de mierda, tío. Y de cosas y… A veces me pongo en silencio porque me rayan tantas movidas. Y luego me han hablado algo importante y la lío. ¿Qué acabas de hacer? Solo guardé la partida. Le diste a cargar en vez de guardar. Creo que me ha pasado alguna vez. Tío, no pasa mucho que el móvil siempre se cae. O sea, mis móviles se caen una media de 7 veces al día. No sé si es culpa de los pantalones, de los bolsillos… Se me cae el móvil constantemente, tío, eh. Pero se resbala. Es como que tiene magia. Como… Yo creo… Gente, ¿puede ser que los móviles lleven un sistema para caerse solos? Para que se rompan y compres más o algo así? Y gastes más dinero? Suena muy capitalista eso, eh. ¿Vas a ponerle un sistema al móvil para que se autosuicide? Sí, sí, eh. ¿El duelo entre titanes es Cristiano versus Messi? ¿El verdadero duelo entre titanes? ¿La cartera o el culo? ¿Por qué estás armado? Pero yo también. ¿Qué mierda es este anime? ¿Qué cojones? ¿Cómo se sintió Elon Musk cuando Maduro lo bloqueó en X y él mismo desbloquearse? ¿Te atreves a desafiar a Megamente? Esta ciudad es muy chica para dos supervillanos. Además, son dos supervillanos pero diferentes, eh. Son totalmente opuestos, ¿no? O sea, Maduro sería el supervillano comunista y Elon Musk sería el supervillano capitalista, ¿no? Muy loco. Primaria. 2 más 2, 4. 2 por 2, 4. Secundaria. X igual a… Preparatoria. La chamba. Haciendo un excel de mierda, tú. ¡Noooo! Los pájaros rusos son diferentes. No, bolear. Oye… ¡Bratán! Esto es un poco más. Aquí. Gracias. Se ha tirado en vez de volar. ¿Qué tal? Yo, después de dormir toda la noche encima del brazo… Sí, tío. O sea, ¿nos ha pasado alguna vez que se ha dormido tanto tanto el brazo o la pierna que da mal rollo, que piensas que no vas a recuperar nunca la sensibilidad? ¿Eh? Y que luego… Empieza como… Si tuvieras 40 millones de agujitas pequeñas, cuando vas recuperando la sensibilidad, es como si estuvieras ahí cargando una Genki o algo en la mano, ¿eh? El hormigueo, pero hormigueo, qué pincha. Da mal rollo, ¿eh? Cuando se te duerme demasiado. A veces estás tan cansado que no te das cuenta y tardas un huevo en darte cuenta. Yo a las 4 am buscando mi cama en plena oscuridad después de haber ido al baño. Yo lo hago porque… O sea, no enciendo la luz para no desvelarme. Yo, ¿eh? Porque si enciendo la luz, me desvelo y ya no me duermo. Voy con la luz así porque voy con los ojos así. Si enciendo la luz, me desvelo, tío. Después no la enciendo. Y sí que es cierto que voy un poquillo así. Hola, quisiera conocerte, espero que no te moleste, que sea sorda. Hijo de puta. Mi corazón tiene pura maldad. Cuando te truenas tan fuerte del cuello que desbloqueas el modo tercera persona. ¿Qué dices? Mi gato luego que le comprara las croquetas más baratas. ¿Qué?" ¿Oh? ¿Oh? ¡Ah! nada más divertido que salir de compras con mi amigo perder una partida mujeres también la próxima falle perdón amiga hombres con esa clase de puntería cómo fue posible que hayas podido darle a descargar oye sí que es cierto que de forma pública a veces sí que parece eso las mujeres que yo he conocido a veces enfadada jeiteando están no no sólo sino al nivel de los hombres enfadados sino peor tendrías que bien tendría que ver a mi mujer jugando al tft que es que a veces se pilla una estil de hadas hermano que hasta tengo que decirle yo perdón no he hecho nada pero si le puedo ayudar en algo luego está ni saco no obviamente hay streamers que sigue montan hay unos buenos percales de tilte o no pero a veces esa sensación yo yo a veces la he tenido sabes en plan bueno yo que sé seremos muy diferentes en ese aspecto pero luego pues es conocido mujeres como la mía y eso de que las mujeres no se tiltean y no insultan al contrario y se cagan en sus muertos eso mentira que tienes ahí evangelio neongénesis evangelio y qué hace hombre chocó contra la pared como el coyote era sabido que algún día un hijo de puta iba a pintar el dibujo como el coyote el túnel en la montaña el que pintó el dibujo de la calle en la baranda del puente un reverendo hijo de puta cuando te estás subiendo la cremallera de pantalones y te agarras un huevo cuando va jugando forma y con una morra tenía la voz bien chula y que le gritan hostia el otro día vi un meme a ver si os lo puedo encontrar los pibes entrando al disco la verdad que está lleno de peña que con los moduladores de voz a mí me la liaron en su día cuando hacíamos más cosas así tal cuando no pasamos tanto filtro en las tiradas de supe los análisis a veces se colaba gente que se hacían se hacían las waifus y tenían más rabo que tanos había manija había manija cien por cien como ponerte una patata en la cabeza como quitarse una patata en la cabeza lo peor mi hija dice que eres maestro si maestro pokémon lárgate de mi casa yo siento que me estoy desapareciendo cuando el steam sangre ya quiere bañarse contigo siento que me estoy desapareciendo te van a chingar hostias que se quería comer el perro la china porque en china se comen los perros hijo de hostia me ha costado he tenido que llegar ahí asfaltando carreteras mentalmente ya lo había visto pero ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? No es francés ¿Magoa? ¡Pate con eso! ¡Magoa, bebo! ¿Qué? ¿A quién? Bueno, esto es normal. Bueno, se ha quedado un bucle. Hostia, tú. Hay muchísimos vídeos de gatos. Hay muchísimos vídeos de gatos y de verdad, no hay uno igual. Los gatos son una paranoia, tío. Tan fatal de la cabeza, tío. Yo, viendo que la siguiente misión se llama igual que el juego. No estoy preparado para eso. Con la canción del Fetlie, tío. ¿Te imaginas que un día llegamos en SNESNAI al final y la última misión de Arconte se llama el Genshin Impact? Queríamos estar este sapo, gente. Cuando veo personas caminando lento delante mío. Tener el teléfono en silencio es lindo hasta que se te pierde. Es verdad. Es verdad. Luego dice, voy a llamarme. Ups, lo tengo en silencio. Así es, bro. Yo miraba... ¡Candy, candy! ¡No! ¡Soy yo! ¡Soy yo! Yo me veía candy, candy también. ¡Jedrez chileno! ¡Jedrez! ¡Jedrez chileno! ¡Jedrez chileno! ¡Jedrez chileno! Totalmente, totalmente. Que se te caiga la conexión. O sea, si nunca tuvieras internet, el mundo sería un poco mejor en algunos aspectos, es verdad. Pero tener mala conexión o que se te caiga la conexión, bro… Es peor que tener internet. Mor, pillate este vídeo tan chistoso. La ambulancia, la ambulancia, la ambulancia… No, no, gente, no soy yo, ¿vale? No soy yo. Pero si es algo importante, no me distraería así, ¿eh? Supongo. Todos hablan de lo difícil y doloroso que es dejar ir un buen amor, pero han intentado dejar de tomar Coca-Cola. Sí, no puedo. O sea, totalmente. Tengo madera y ya, yo creo. Hostia, esto se parece el chocas, ¿no? ¡Tráeme un burro a mi casa, hijo de la gran perra! ¡Aaaaaaah! 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 Mira, Michi, ya te cayó chamba. ¿Qué? ¿Qué? ¿Ah, cabrón? ¿Qué es eso? Disculpe, joven, ¿puedo pasar? Sí, sí, pasa usted. ¿Cómo que pasa usted? Lo tienes que cazar. Pues, traeme un rifle. ¡No mames, es una rata! ¡Al ratas, es un ratoncerón! ¡Contraten un tigre y lloren! ¡Contraten un tigre y lloren! ¿Capitán de la Fuerza Naval en Bolivia? ¡Eh, la canción de Number One! Joder, tío, siempre le hacen meme a Bolivia porque no tiene mar. Gente, espero que os haya gustado este vídeo de Memagdos Random. Repito, podéis, si queréis, pasar también memes del Gua, de Hongkai Pack y del ZZZ, ya que, como no tienen sección o no van a tener, en principio, sección propia de memes, pues pueden venir aquí, ¿vale? Aunque sigo prefiriendo memes random, ¿vale? De cualquier cosa, que al final, pues, es igual cuando lo veas, que te puedes reír, ¿no? Así que, bueno, like si os ha gustado el vídeo, suscribiros para más, y nos vemos en el próximo. Sed felices. Peace.